... Pues le venía yo comentando a Pablo que qué agradable es entrar en este centro... ...el Centro Terra Estudio Pilates, ¿no? Pues fíjate si es agradable que estamos viviendo aquí las 24 de la mañana... Ya, es cierto, porque te estaba yo preguntando a qué hora empecéis aquí, muy temprano, ¿no? Sí, normalmente comenzamos las clases normales sobre las 8 de la mañana, aunque a veces hemos comenzado también sobre las 7, 7 y media de la mañana, dependiendo un poco de la demanda. Abazándonos un poco, ¿no? O sea que es un estudio un poquito a demanda, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Si hay necesidad, si hay que echar una mano al cliente, si le echan. Claro, Pilates al fin y al cabo es eso, es decir, siempre es una adaptación, no solo a la postura, sino a los requerimientos que tengan las personas... ...y bueno, siempre en esa proactividad hacia ellos, que se sientan bien y que estemos todos contentos. Yo me imagino venir a una clase de Pilates aquí, viendo este ambiente, que ya es un ambiente que te relaja, te predispone, te dice... ...voy a estar feliz. Me olvido de todo lo que he pasado, todo lo que estoy pasando el día a día, entro aquí, entro en otro mundo, ¿verdad? Perfecto. Son 50 minutos para ti. Son 50 minutos para atender tu cuerpo, tu mente y para estar centrado en lo que estás haciendo. Y esto es muy importante, porque Pilates es una técnica que si se ejecuta de mala forma no es nada bueno. Entonces, tenemos que tener mucho control, mucha tranquilidad, sobre todo mucha atención a lo que estamos haciendo... ...y poner todo, todo nuestra mente y nuestro cuerpo en lo que estamos haciendo. Y venir a disfrutar, porque en definitiva es venir a disfrutar. O sea, son 50 minutos para ti, son 50 minutos para estar bien. ¿Yo aquí cómo puedo venir? ¿Yo puedo venir a clases individuales, colectivas? ¿Cómo funcionáis vosotros? Pues mira, tenemos de todo, básicamente trabajamos mucho con grupos. Trabajamos con grupos, por ejemplo, en máquinas solo tenemos hasta 4 personas. Y en Pilatesuelo estamos haciendo aproximadamente máximo de 10 personas, porque nos gusta mucho dedicarnos en exclusividad. Creemos que más personas ya interrumpirían un poquitín nuestra atención, porque el Pilates tiene que estar bien llevado, bien corregido, bien asesorado. Entonces, bueno, hay grupos grandes y hay grupos muy pequeños. Hay grupos que, por ejemplo, de una persona o de dos personas, que te demandan toda su atención por una lesión, por un problema, por algo muy concreto y muy definido. Sí, porque esa es otra de las preguntas que yo te iba a hacer. ¿Por qué viene alguien a Pilates? Básicamente por salud. Eso por salud. Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo en estos tiempos de la pandemia que hemos vivido, esto se ha comprobado. Es decir, necesitamos hacer ejercicio físico. Sí. Pilates es una técnica que demuestra mucho la movilidad del cuerpo. Y además que tiene unos beneficios tremendos. A nivel, en poco periodo de tiempo, se nota ya una cierta mejoría en muchos aspectos. Entonces, es básico. ¿La gente qué te viene? Pues la gente viene básicamente porque le duele la espalda, porque me molestan las cervicales. No levanto el brazo. No levanto el brazo. Te falta movilidad. Esto es lo que básicamente trabajamos nosotros, la movilidad. Bien, es verdad que yo, por ejemplo, cuando descubrí el Pilates, lo descubrí porque creía que era algo muy zen, no tenía muchas ganas de hacer esto, ¿sí? Y me parecía esto como muy tranquilo y tal. Todo lo contrario. Es decir, a partir de entonces, a partir de que conocí Pilates, comencé a entrenar mucho mejor. Corría mucho mejor, caminaba mucho mejor. Iba al gimnasio y me encontraba mucho mejor. Sé hacer las cosas, sé cómo funciona mi cuerpo. Y eso es Pilates. Y luego la corrección postural, por ejemplo, que estamos con el ordenador bien cogidos, con el brazo retorcido y tal. Y al final decimos, me duele la rodilla ya, pero es que a lo mejor es de que has estado sentado retorcido. Sin lugar a dudas. Nuestro cuerpo es un transmisor de nuestras carencias. Entonces, cuando nosotros llevamos una postura más allá, aunque sea la nuestra y aunque sea buena, cuando nos vamos afianzando más en nuestra postura, perdemos esa elasticidad, perdemos esa movilidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer las patologías, empiezan a haber problemas estructurales. Para eso es el Pilates, para crear nuevas sensaciones de movimiento, para recuperar, para decirle al cerebro qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer sin que nosotros estemos pendientes de ellos. ¿Quién puede venir? ¿Puede venir el de 30, el de 40, el de 70, el de 80? Y el de 15. Y el de 15. Es decir, esto está abierto a todo el mundo. Claro que sí. Y hay grupos que encajan perfectamente. Por supuesto. Nosotros tenemos grupos de adultos que llamamos, que son un poquitito más mayores, tenemos grupos un poquitito más de, digamos, de intensidad, tenemos grupos más tranquilos. Hay un poquitín de todo. Intentamos adaptarlo, porque claro, todo esto es muy difícil. Hay muchísima gente que, claro, que necesita algo más específico para él. Y entonces, tenemos que encajar a veces todas esas grupos para que más o menos tengan los mismos objetivos. Y yo puedo venir a un grupo, pero luego digo, oye, aparte de estar en ese grupo, porque estoy muy cómodo, porque me encuentro con gente que todos tenemos la misma historia, pero luego yo quiero tratarme algo específico, aparte de ese grupo, yo me puedo incorporar a hacer un tratamiento directo más con unitario, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, nuestro leitmotiv siempre es la atención primaria y primordial. Es decir, el enfocarnos más en ciertos problemas que no en problemas generales que también. Pero en eso también, es decir, en recuperar un poquitito nuestros problemas, nuestras lesiones, etcétera, etcétera. Pablo, apagas la cámara y yo me meto para allá. ¿Por qué? Lo has puesto a botar en bandeja que siempre te encuentro un algo por el cual poder venir aquí y venir a disfrutar. Serás bienvenido porque realmente para eso es. nosotros siempre decimos, siempre preguntamos después de una sesión de prueba ¿qué tal te has encontrado? Y a veces decimos, no me lo digas. O sea, lo hablamos más tarde, hablamos mañana. A ver qué te has sentido, qué notas. Estupendo. Tatiana, Antonio, muchas gracias. A vosotros. Y les dejo ahí, no sé, pues una muy buena excusa, una muy buena experiencia que yo les quiero transmitir a todos ustedes. Si queremos tonificar el cuerpo, queremos prepararnos física y mentalmente, queremos disfrutar y cast dance. Estamos con Joana. Hola, muy buenas. Más o menos es esto lo que queremos pretender, ¿no? Sí, sí. Combinamos un poquito, sí. No solamente queremos tonificar el cuerpo, queremos vivir y queremos disfrutar, disfrutar bailando, disfrutar haciendo que venimos a hacer en el cast dance. Pues un poquito de todo porque hay por edades, niveles y luego tema un poquito más si quieres aprender a bailar, si quieres más tonificar con entrenamiento, suspensión o si quieres más sudar, digamos, con actividades como zumba, jumping, hay un poquito de todo para todos los gustos. Sí, sí, sí. Aquí empezamos desde las 10 de la mañana y ya vamos teniendo opciones de venir a clases ya previstas, preparadas de forma habitual durante todo el año, pero luego también puedo venir y pedirte a ti que me prepares de alguna forma muy personal, ¿no? Sí, eso sí. Tenemos como un horario establecido de clases dirigidas y colectivas y luego hay entrenamientos personales o clases como pilates o también clases privadas que es fuera de horario. Eso ya es entre el alumno y la profesora. Hemos estado viendo ahí un poquito cómo se estaban ahí divirtiendo, divirtiendo, aparte de entrenando y preparándose, un grupo de niñas que están haciendo danza urbana. Sí, eso es. Porque danza urbana es una fórmula que la verdad es que nos lleva un poquito a estar preparándonos físicamente al mismo tiempo que nos pasamos un rato divertido. Eso es. ¿Es el horario de clase? ¿Media hora, una hora? Una hora. Una hora, sí. Una hora, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se entrena, da tiempo a todo. Pero hemos visto ahí un momento de pausas, de movimientos suaves y tal, pero cuando se pone la cosa en marcha se pone dura. Sí, sí. Cuando le dan fuerza y energía, sí. Y luego esas camillas que también tenéis en otra actividad, ¿eso qué es? Jumping, fitness, sí. Sí, eso también es otra modalidad. Es la verdad que es muy divertido. Es fuerte. A nivel de cardio es muy fuerte, pero es muy divertido. Yo creo que después de todas estas fiestas de Navidad que nos hemos pasado de todo de vueltas, venir aquí y hacer que los michelines vibren para arriba y para abajo. Y hacer un poquito, sí, sí. Que se vayan yendo por ahí. Eso es. De hecho, yo cuando acaba las Navidades se lo digo a todos los alumnos que ya operación bikini ya. Sí, ya todos a prepararse. Yo vengo aquí y veo que hay mucha mujer, pero aquí los hombres esto también está abierto para hombres, ¿no? Sí, también. Hay en clase tanto pilates, suspensión, entrenamientos, o sea, sí, sí, sí. En entrenamientos personales. ¿Esto dónde estamos ahora? ¿Qué sería pilates? Eso es. Está preparado para clase pilates suelo y luego al fondo tenemos clases privadas de pilates máquina. Qué bueno. La verdad es que es un centro multidisciplinar donde tenemos de todo un poquito y donde hemos visto a las niñas preparándose, pero, pero, niñas, ¿desde qué edad empezaron aquí ya a venir? Desde cuatro. Desde cuatro años. Sí, pero es un grupo de baby desde cuatro añitos y luego hasta... ¿Qué hacen esas normalmente? Danza urbana. También, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué modalidades hay? Danza urbana, ¿qué más hay? El principal es danza urbana. Es lo que tenemos. Luego tenemos un poquito que combina más con fitness, el ballet fit, que es lo que vais a ver ahora, pero nosotros lo que más trabajamos, digamos, es la danza urbana. Desde cuatro añitos hasta papás y mamás. Esa modalidad de ballet, ¿cómo la denominas ballet? Ballet fit. Ajá. Y eso es un poquito también... también es fuera de la norma del ballet clásico. Sí. Es un poquito más activo. Eso es. No es aprender, digamos, a bailar ballet. Sí, posturas y demás. Eso es. Sino que el objetivo es un poquito es trabajar el cuerpo con el ballet. Luego yo te he visto en otra sala con unas cosas colgadas que son unos elementos de tortura. No, eso es una clase de suspensión. Sí, eso es. Trabajas con tu propio peso y son eso, trabajas de fuerza. Sí. Y luego son los chalecos esos que dices tú que van con una máquina. Esa es la X-Body. Esas son individuales y lo que hacemos es en 20 minutos más o menos equivale a dos horas de gimnasio más o menos. Sí, es intenso. Sí, sí. ¿Y eso para quién está preparado? Para todos. Para todos porque al final recibes corriente en todo el cuerpo pero tú puedes bajar, subir, puedes dar más intensidad, no, sí, hay diferentes tallas de traje. O sea que eso no hay ningún problema. Es decir, que aparte de que tú vayas haciendo ejercicios el mismo material te está dando... Eso es, ahí estás con... con un... Claro, ahí no es fuerte el traje 20 minutos sino que sí. Sí, parado ahí. Ahí tienes en este caso metíes a mí con el entrenamiento hecho para cada persona y esos 20 minutos yo lo dirijo y tienes que estar sin parar. Me estabas comentando que hay una persona que se está preparando para escalada y demás y que esto le viene fenomenal porque lo que hace es forzar mucho más la máquina que es su cuerpo. Eso es, eso es. Sí, en este caso le gusta escalar entonces lo que hace de forma individual yo le preparo los entrenamientos y viene un día a la semana enfocado a la escalada. Luego tenemos más opciones de cara a preparo también bailes de novios si te casas o si los amigos quieren dar una sorpresa de baile tenemos servicio de masajes. Nosotros nos cogemos esta publicidad que has preparado y de Ica's Dance nos salen aquí un montón de cosas. Sí, eso es. El Urban Style que es lo principal. Eso es, Urban Style que es la danza urbana es lo principal. Y a partir de ahí ya todo lo demás. Oye, me encanta. Yo la verdad que estamos aquí en la zona de la palomera en este apartado que esto es una pasada entrar aquí disfrutar música y a vivir. Eso es, y a pasarlo bien y disfrutar. Pues esto es lo que nos cuenta Joana en Ica's Dance. Estamos en un gimnasio de referencia en la zona del crucero Pinilla-San Andrés. Estamos al lado del colegio La Nunciata en Templo Yin un centro que amplió sus instalaciones hace año y medio y que hemos querido venir otra vez a visitarles y bueno ver un poquito su actividad. Estamos en la zona de gimnasios tenemos la zona de boxeo tenemos la zona de spinning vamos a hablar con Dani que le tenemos ahí asesorando a una persona Dani. Buenas tardes. Estoy hablando con el espectador un poquito de que estamos en la ampliación de hace un año y pico que habéis hecho. Sí, más o menos años y medio por ahí. Y esta es la zona genérica de gimnasio donde están las máquinas donde la gente viene a entrenar. ¿Qué es lo que se viene a hacer aquí en esta zona? Pues esto concretamente es la sala de musculación o sea que buscas desde adelgazar problemas de lesiones desde adelgazar hasta engordar pero de músculo no engordar de barrio exacto aquí cambiamos un poquito la grasa por musculación en general es lo que se intenta quitar grasa y ganar masa muscular o recuperar lesiones que tengas de todo tipo es decir que cuando yo tengo una lesión de un codo de un hombro que digo ay que mal estoy y tal aquí en teoría se viene y se arregla ¿no? A base de ejercicio y de buenas posturas mover la musculatura y enviar más sangre a la musculatura dañada para recuperar más rápido pero con pesos muy pequeños y movimientos menos bruscos Aquí es que fíjate ahora que estás hablando de eso claro me lleva a pensar yo tengo un problema de este hombro porque no puedo levantar el brazo y lo voy cada día dejando y voy perdiendo masa muscular que es justo lo contrario de lo que se debería de hacer Al perder masa muscular es cuando vienen las lesiones lesiones de todo tipo desde los hombros espalda lumbar cuádrices rodillas las rodillas las rodillas que sufren cada día más porque cada día estamos más gordos nos movemos menos siempre somos más cómodos y eso lo tenemos que ejercitar Sí, porque los ejercicios de fuerza lo que implican es que se envíen más células madres al torrente sanguíneo cada vez se reparen por todo el cuerpo bueno todo esto está abierto desde muy tempranito por las mañanas está abierto hasta las 11 de la noche desde las 8 y media hasta las 11 y pico de la noche y yo aquí me puedo venir y me inscribo en el gimnasio por llamarlo de alguna forma voy al gimnasio y tengo a mi disposición todo esto para que a mi manera yo vaya utilizando las máquinas las pesas y todo pero en un momento dado yo tengo también posibilidad de una persona como tú para orientarme y todo esto Sí, tienes puedes poner entrenador personal también te realizamos dietas para lo que tú quieras de lo que tú quieras tanto si eres vegano vegetariano carnívoro tienes problemas de gluten diabético lo que sea Tú me reeducas un poquito en la alimentación me reeducáis un poquito también en un poco ajustar todo Sí, eso es lo que bueno es la labor de un entrenador personal aparte de entrenarte es educarte con respecto a la alimentación porque si no por muy bien que sepas entrenar muchas horas que eches en el gimnasio como no te alimentes como tienes que alimentarte Sí, eso sigue mal funcionando ¿no? Esto es la parte de musculación la parte de fortalecimiento de músculos y demás luego ¿qué otras cosas tenéis aquí en este...? Pues mira aquí detrás solamente que luego lo podemos ver está la sala de ciclo que hacemos ciclo indoor luego tenemos otra sala que es multiactividades donde tenemos hemos incluido ahora yoga que empezó ayer tenemos yoga pilates tonificación bunda boxeo y algo se me queda por ahí O sea, un montón de actividades Estas actividades que se hacen normalmente de tarde me comentaba antes Mari o son durante todo el día Suelen ser por la tarde quitando ciclo que es por la mañana el resto las tenemos por la tarde porque es cuando más afluencia Cuando más actividad es decir que yo si me apunto me vengo aquí me preparo un poco y luego me apunto en alguna de esas otras actividades Sí, puedes utilizar la sala de pesa muscular y luego entrar a ciclo por ejemplo que te ayudaría lo que tú quieres a quitar la barriga cervecera ¿Cómo entro aquí? ¿Por semanas? ¿Por días? ¿Por horas? ¿Por meses? Tú puedes escoger por días por semanas por meses o por... O sea que esto está abierto a la frente ¿Y edad aquí? ¿Desde cualquier edad? Niños desde 14 con el permiso de sus padres por supuesto Hasta que se aburra la gente Bueno yo quiero luego ver un poquito cómo funciona el spinning Quiero ver un poquito cómo funciona eso y cómo se ponen en marcha toda la gente Actividades que se ven aquí en Templo Yin todos los días de la semana los fines de semana con otros horarios especiales Los fines de semana la única actividad que tenemos es el boxeo ¿Qué horario tenéis para las actividades de fin de semana? La actividad del boxeo empieza de 12 y media a una y media más o menos Y es también pues colectivo, individual dirigido Colectivo Sí, siempre con un monitor Siempre con un monitor que les dirige les anima y les dice lo que tiene que hacer Oye yo me encuentro aquí maravillosamente bien pero tú tienes ahí una persona que está pendiente de ti que le has dado un momento de cancha libre y yo voy a seguir por aquí visitando esto y disfrutando a ver si me animo y vengo aquí a bajar esto Vale, perfecto Acompáñeme Bueno pues hace ya casi un año que existe Vitae Rec está formado por Pablo está formado por Sonia dos profesionales que bueno hemos venido a visitaros en diferentes ocasiones y la verdad es que cada día me sorprende más Esta instalación que tenéis aquí es una pasada Sí, aquí bueno estamos desde mayo decidimos hacer este cambio es el tercer cambio que hacemos porque hace 15 años que Sonia abrió en la calle Colón allí en la calle Colón hizo un cambio luego estuvimos en la plaza de San Marcos que aquí Que tenía una vista fabulosa y luego bueno pues en mayo hicimos esta obra y nos trasladamos para acá para tener un local mucho más funcional donde la gente se pueda sentir más a gusto y que además sea bonito Yo ahora vengo aquí empiezo y digo quiero empezar a sentirme bien porque aquí ¿a qué viene la gente? ¿a sentirse bien? ¿a ponerse en forma adelgazar? ¿a engordar? ¿a qué? ¿a engordar? no, algunos ganan peso porque ganan masa muscular pero no engordan entonces sí que la gente viene a sentirse bien la gente viene a mejorar su calidad de vida la gente viene a mejorar su rendimiento deportivo la gente viene a mejorar en la prevención de lesiones a tener menor riesgo de lesionarse en su deporte y la gente viene también a mejorar a readaptarse de lesiones que hayan podido tener o en una actividad deportiva o en su día a día tú puedes tener un esguince de tobillo jugando al fútbol o cayéndote pisando mal en un bordillo entonces bueno cualquier lesión musculoesquelética e incluso muchas patologías como diabetes obesidad tienen mucho que mejorar gracias al entrenamiento por ejemplo en el caso específico de la diabetes pues una mejora de la masa muscular nos va a hacer mejorar la resistencia a la insulina va a mejorar el metabolismo basal lo que va a hacer que la tolerancia a los picos de azúcar de la persona con diabetes tipo 2 sobre todo sean mejores entonces mediante el entrenamiento de forma directa se puede mejorar el diagnóstico el pronóstico de una enfermedad como la diabetes tipo 2 luego otras como la obesidad evidentemente hipertensión arterial bueno mil vosotros en su inicio Soni en su inicio empezaba como Pilates pero Pilates es un apartado más dentro de una estructura que tenéis montada ¿qué es lo que tenéis aquí aparte de lo que es el clásico Pilates? nosotros Pilates que lo tenemos lo utilizamos como una herramienta más no lo utilizamos como un método cerrado o clásico a través del cual podamos trabajar a una persona sino que lo utilizamos como si tú necesitas mejorar la movilidad del hombro y hay alguna herramienta en Pilates que nos ayuda a mejorar pues la vamos a utilizar pero si necesitamos trabajar un press de banca o una polea para mejorar la movilidad del hombro pues también lo vamos a hacer de esa forma no lo vamos a hacer cerrándonos en un solo método de entrenamiento aquí venimos desde cualquier edad desde chicos chicas muy jóvenes en adelante lo que se quiera pero no solamente los particulares vienen también profesionales del deporte porque aparte de sus entrenamientos deportivos aquí vienen también a educarse reeducarse y estimular ciertas partes que no lo han conseguido con eso es muchos deportistas de élite y muchas deportistas de élite en sus deportes pues sufren sobreuso de algunas estructuras del cuerpo planificaciones de entrenamiento a veces que provocan sobrecargas musculares que provocan riesgos de lesión e incluso la propia estructura del deportista puede tener algún elemento que haya que intentar mejorar para reducir el riesgo de lesión que no tiene por qué venir sobrevenido solo de su entrenamiento puede ser por su propia estructura nosotros valoramos eso y trabajamos para que en el deporte pueda rendir al máximo nivel con el menor riesgo de lesión porque un deportista lesionado rinde cero hablamos deportistas de fútbol de balonmano de danza concretamente hay una persona que estaba entrenando hace un minuto por aquí y nos ha dejado actuar qué es lo que ellos hacen aquí en esos momentos depende el deportista puede venir simplemente a realizar una valoración nosotros pues con algunas aparatines de los que tenemos por aquí podemos esto por ejemplo es un dinamómetro manual un dinamómetro con el que yo si te lo pongo aquí y tú haces fuerza contra él bueno habría que hacerlo de una forma polarizada a mí en la tablet me indica con qué fuerza lo haces yo gracias a cachivaches como estos también con un encoder que me dice a qué velocidad te puedes mover y demás en metros por segundo pues podemos valorar si el deportista por ejemplo tiene asimetrías gracias a todos los avances científicos que hay a toda la bibliografía científica que hay sabemos qué porcentaje de las asimetrías pueden directamente suponer un riesgo de lesión y entonces por ejemplo podemos trabajar directamente sobre ese porcentaje de asimetría que nos han dado estos aparatines que es totalmente objetivo no es algo que digo me parece que estás aquí más flojo sino que yo sé que aquí has hecho 10 kilos aquí has hecho 8 kilos eso es un 20% de asimetría hay que trabajar con ello esto estamos hablando de un deportista de élite pero aquí llego yo ahora que llevo un montón de tiempo inactivo y quiero empezar eso también sirve para que tú valores un poquito por donde empezar a trabajar mi cuerpo también me sirve porque si llevas mucho tiempo sin moverte igual tienes algún dolorcillo igual una pierna está más fuerte que la otra luego te apetece ir a caminar a la montaña o te apetece ir a esquiar o simplemente te molesta y podemos establecer o podemos pensar que debido a una asimetría que estamos descubriendo estás compensando más sobre una pierna esa se sobrecarga más te genera un dolor en el glúteo otro en la espalda y entonces al final tenemos unas herramientas que nos pueden ayudar de forma objetiva a luego planificar un entrenamiento que te ayuda a mejorar hemos estado hablando de actividad deportiva de aparataje de métodos pero habéis incorporado una cosa importantísima de valor añadido que es el tema nutrición la nutrición yo no soy experto tenemos a Sonia que es dietista que es mi otro 50% y yo creo que te lo voy a explicar mejor cogemos a Sonia bueno Sonia vaya sitio chulo rinconín que tienes tú aquí preparado aquí es donde tú recibes a la gente donde tú charlas con ellos para hablar de eso que tú sabes bien de nutrición exactamente bueno tengo también un despacho y también lo llevo online pero bueno cualquiera de las zonas sirve para poder charlar lo que estamos comentando con Pablo aquí viene una persona se integra se le hace unas pruebas para ver cuáles son sus dolencias sus necesidades físicas pero luego cuando hablamos de nutrición tú te haces cargo qué es lo que tú tratas con el cliente bueno pues normalmente a través de una app lo que hacemos es un cuestionario de salud y bueno vemos también cuáles son los objetivos que tiene esa persona también realizamos una bioimpedancia es decir que hacemos un pesaje en el que vamos a ver pues la diferencia que hay dentro del peso que esa persona tiene entre su masa grasa su masa muscular porque muchas veces creemos que pesamos mucho y resulta que lo que tenemos es mucho músculo y estamos estupendamente entonces bueno pues hacemos todo ese tipo de valoraciones también y a partir de ahí vemos cuál es el objetivo que tienen ellos y también yo como profesional pues les marco cuál es lo que yo creo que debería de ser su objetivo no solamente llevas una dieta para adelgazar sino una dieta para mejorar su calidad de vida ¿no es así? exactamente para mí es fundamental o sea yo precisamente lo que hago en gran parte de mi trabajo es educación alimentaria entonces tanto si tu objetivo es adelgazar como si el objetivo es estar mejor o mejorar la alimentación general de toda tu familia yo siempre lo voy a enfocar desde un punto de vista saludable yo vengo del médico me he hecho la analítica una analítica que me eso y me sorprende tengo triglicéridos tengo un par de cosas vengo te enseño eso y digo cómo ponemos solución aquí que no sea a base de pastilla que eso lo hace cualquiera yo quiero otra cosa eso es pues esa es parte de mi trabajo entonces lo que hacemos es valoramos todos los parámetros bioquímicos que vemos que están un poco alterados y a partir de ahí te voy a decir de qué manera a través de la alimentación vamos a poder mejorar introduciendo unas cosas eliminando otras viendo en qué momento tenemos que comer unas cosas u otras y tenemos opción tanto de hacerlo de manera puntual a través de pequeñas consultas que pueden ser a través de videoconsultas o presenciales o bien a través de un seguimiento semana tras semana con consultas aquí y mediciones etcétera para ir viendo por terminar tu apartado de dieta y de alimentación puede ser una actividad sola a la que yo venga aquí a consultarte o tiene que estar unida a todo un grupo de cosas o recomendable ajá lo recomendable siempre va a ser que se combine una cosa con la otra pero efectivamente hay gente que solamente coge la parte de la nutrición hay otra gente que coge la parte del entrenamiento no tendría por qué ir vinculado o sea tienen las dos opciones solamente deciros que enhorabuena por este esfuerzo por esta situación privilegiada que tenéis y a ustedes decirles que tienen que acercarse aquí a Vitae Rec con el fin de ver simplemente las instalaciones y ya veré como luego entrarán y hablan con Sonia y hablan con Pablo y lo que sea muchas gracias muchas gracias a vosotros